Hoy el día está hermoso, hoy voy para Nueva York Y esta es la estación Pensilvania Llegué, pero ahora necesito ir al Central Park En busca de mi amiga En la otra allá ¡Ve, Marichita! ¡Qué rico! Yo venía chupando solo ahorita Y ahí dejé un carro parqueado ¿Los vamos? ¡Sí! ¡Sí! Arriveder en Princeton Junction ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!